Sentir cada vez, el fallo se cumplió Nadie se quejó, el juego sigue igual Tú ves bien o mal, lo bueno y lo mejor Lo todo hay ganador Ya no quiero hablar, ya no me pertenece Gracias por venir, por qué me di Siento estar así, si eso te diste Llena de ansiedad, de inseguridad ¿Quién no es? No quiero hablar, ya no me pertenece No quiero hablar, ya no me pertenece El juego sigue igual, no me pertenece No quiero hablar, no me pertenece